Las dos formaciones ya están en el campo de juego. Los Pumas en su partido que marca la reaparición ante el público porteño después de la triunfal gira por Sudáfrica. A su derecha la selección de Oxford-Cambridge, difícil equipo británico. La banda del Colegio World hace su paso frente a la tribuna especial. Los remeros que obtuvieran muchas medallas de oro en los Juegos Panamericanos y el campeón europeo que ratificó su título recientemente en Dinamarca, Alberto Demiri. Junto a él, la mascota de la delegación, Raúl Macerati con sus 15 años, timonel del 8 de oro. Aspecto imponente presenta la cancha de Ferrocarril Oeste, tribunas colmadas de público. Como ocurriera el año anterior, se ha tenido que acudir a un estadio de fútbol para albergar a la enorme cantidad de gente que quiere presenciar a los Pumas. Y en estos momentos hace su ingreso Teniente General Alejandro Agustín Lanuce, quien presentará sus saludos a los remeros. El Teniente General Lanuce cumple hoy 53 años. A su lado, el Ministro de Bienestar Social, señor Francisco Manrique. El Presidente de la República saluda a Alberto Demiri, campeón europeo, y al joven timonel Raúl Macerati. Timonel del 8 de oro, que ganara la medalla en Cali. Un abrazo da el Presidente de la República a Alberto Demiri. Continúa saludando al equipo de remeros, el Presidente. A su lado, repetimos, el Ministro de Bienestar Social, señor Francisco Manrique. Continúa ofreciendo sus saludos ahora al equipo de hockey sobre césped. Medalla de oro en Cali, campeones panamericanos. Una salva de aplausos rubrica sus saludos. Ahora hace lo mismo con el equipo de fútbol, también medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Cali. Dimeola, el jugador de Colón de Santa Fe, recibe en estos momentos su saludo. Ahora hace lo mismo con el equipo de lisiados, también campeón. Continúa al lado el Presidente, el señor Francisco Manrique, Ministro de Bienestar Social, quien también saluda a los deportistas lisiados. Un aplauso de la tribuna cuando el Presidente concluye su tarea de saludar a los deportistas triunfadores. En estos momentos, el Presidente de la República, Alejandro Agustín Lanús, se saluda al Capitán de los Pumas, Héctor Silva. Ahora continúa haciéndolo con el resto de los integrantes del equipo argentino de rugby. Una salva de aplausos rubrica también estos saludos. Muy satisfecho para ustedes tendrán la mano. Para mí muy satisfactorio esto, y para expresarle a todos el gran reconocimiento que por los esfuerzos que hacen para dejar con tan buen renombre a la Argentina. Feliz cumpleaños, señor Presidente. Hoy es el día... El Presidente de la República, Alejandro Agustín Lanús, se dirige hacia el palco de honor. Héctor Silva, Capitán de los Pumas, en los instantes previos al comienzo del partido frente a Oxford Bank. Kembritt. Héctor Silva, ¿cómo ves el partido este? Bueno, por ahora, mira, no los he visto jugar nunca ellos, así que no sé qué va a pasar. Después del partido conversamos. Con la anterior selección de Oxford Kembritt, ¿es más fuerte o más débil? No la he visto jugar. Un pálpito, por lo menos. Pienso que es más débil. Más débil. Gracias, Silva. Comenzó el partido. Toma la pelota de los Pumas, sacan al touch. Line out a escasa. Y ya la toma la pelota Silva, el Capitán de los Pumas. A Travaglini. ¡Excelente corrida de Travaglini! ¡Excelente corrida! ¡Habilita su winter de cuartos! Lamentablemente la pelota larga. ¡Vamos por la mierda! ¡Vamos por la mierda! ¡Vamos por la mierda! Y de esta manera finaliza el encuentro internacional de rugby con un nuevo triunfo para los Pumas. Argentina 11, Oxford Cambridge 3.